Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Hola, bienvenidos a Sonido Cámara Acción. En el video de hoy vamos a mostrarles las luces nuevas que llegaron al centro de medios audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Estas son de marca Fluotec y vienen de dos tipos. Una luz panel como esta y una luz fresnel como esta. Vamos a empezar por este panel. Este panel es de marca Fluotec, la referencia es Studio LED 250. Este panel tiene la posibilidad de cambiar temperaturas de luz desde 2.800 grados Kelvin hasta los 6.200 grados Kelvin, lo que nos puede manejar temperaturas cálidas y frías en la misma luz. También nos permite manejar un dimmer que va desde 0 hasta 100 y poder manejar la potencia de esta luz. Tiene un DMX o la posibilidad de conectar un DMX y también la posibilidad de conectar varias entre sí. Según las especificaciones del fabricante, tiene un ángulo de cobertura de 43 grados. La luz, como la van a entregar en el almacén de fotografía, lleva lo siguiente. Unas banderas y una rejilla de 9 cuadros para poder sostener nuestros filtros que queramos poner. Una perilla con un botón central para poderla mover sin ajustar ni apretar. Y el espigo para poder sujetarla de todos los accesorios de grip que tenemos en el almacén de fotografía. Primero vamos a ver qué partes tiene o dónde debemos conectar los cables. El cable de poder, esquina inferior derecha, cable de poder común y corriente como el que tenemos en casa. Un interruptor de encendido y apagado, nos indica on y off. Una entrada y una salida para conectar a los DMX y una pantalla LED con sus correspondientes pulsadores para subir y bajar los niveles o para acceder a los menús. Procedemos a encender la luz, inmediatamente va a cargar el panel LED de indicadores que tiene a la mano izquierda. Tiene tres menús, uno para dimmer, uno para el control de la temperatura y uno para la dirección para poder conectar a los adres. Ingresamos primero al de dimmer, oprimimos enter y nos va a mostrar que está en el valor 100, o sea la luz está totalmente prendida. Mientras oprimimos la flecha hacia abajo o hacia arriba, esos valores van a cambiar y la potencia de la luz también va a disminuir o aumentar dependiendo lo que nosotros tengamos la necesidad. Cero apagada y 100 full de potencia. Accedemos al siguiente menú, oprimimos el botón menú y pasamos a control de temperatura, CCT. Oprimimos enter para ingresar a ese menú y encontramos la luz en 6200 y podemos ir disminuyendo con las flechas de down o up, arriba o abajo, hasta 2800 que es la temperatura mínima que alcanza esta luz. El otro menú es adres para poder controlarla por medio de DMX. Accedemos a ese menú y vemos que vamos desde 511 o mejor vamos desde 1 hasta 511. Tenemos 511 canales disponibles para manejar las luces en el DMX. Algo importante que debemos tener en cuenta para el buen manejo de esta luz es por dónde y cómo debemos quitar y poner los accesorios que vienen con la luz. Como podemos ver, al costado de la luz hay unos seguros los cuales debemos levantar, pero para trabajar más cómodos podemos hacer un tilt down un poco, ajustamos y quitamos los seguros. Levantamos y giramos hacia la izquierda, los dos. Allí ya nos va a liberar esta aletilla. La aletilla la levantamos y nos va a permitir el acceso al portafiltros y a las banderas. Estos se van a retirar deslizándose o de igual manera los vamos a poner mientras los deslizamos. La luz tiene unas canales las cuales están previstas para poder hacer este movimiento. No debemos hacer fuerza ni ningún tipo de palanca. De igual manera el filtro lo podemos retirar, ponemos el filtro o el difusor y volvemos a poner sobre las canales que la luz trae ya dispuestas para eso. Percioramos de que ajuste bien, sin hacer fuerza ni palanca. Cerramos la aletilla, empujamos o oprimimos el seguro un poco hacia adentro hasta que ajuste y giramos hacia la derecha. Ambos seguros. De allí ya va a quedar asegurado y habremos hecho el cambio de banderas o haber puesto nuestros filtros. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Politécnico Gran Colombiano. det nuestro Siglo Narja. Gracias.